Con este A Quién Le Importa y con todo el alumnado sobre el escenario del Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel, terminó la noche de ronda dedicada a la música de los 80 en España. Un concierto que formó parte de la clausura de las escuelas artísticas municipales. Un fin de curso que se ha desarrollado a lo largo de este mes de junio en el municipio con audiciones y espectáculos como el de danza moderna y danza clásica. Ya ha terminado el curso en Balsequillo y ahora comenzará el periodo de preinscripciones.